¿Cuál es el pago único que es la posibilidad de que el cliente saque un crédito ahora y lo cancele todo junto, interés más capital, entre 60 y 120 días. Y me acordé de esto porque hay muchos productores alpecuarios que lo utilizan en el sentido que sacan el dinero y cuando venden el ganado pagan, o hay también comercio, sacan el dinero, compran la mercadería, y después de la fiesta, por ejemplo, que tienen el dinero, lo cancelan. Así que tenemos todas las promociones, tenemos el 0% de la posibilidad de retirar dinero y devolverlo en un mes sin interés, el pago único con eso de pagar, es como un plazo fijo, y la raspadita, todo eso en préstamos en efectivo. Y me decías, bueno, en tarjeta de crédito tenemos esa promoción que bien me decías, que tenemos más de 40 comercios entre San José y Libertad, en los cuales comprando los jueves, viernes y sábados con tarjeta de crédito se puede acceder a muy buenos descuentos, concretamente a 15% de descuentos y en algún comercio a un porcentaje más alto. Y además de eso tenemos en la mayoría de estos comercios las 14 cuotas sin recargo. Por ejemplo, acá en Libertad tenemos en Zapatería Sarandí, los comercios que entran en esta promoción de los jueves, viernes y sábados, que tienen un 15% de descuento comprando con tarjeta de crédito, son Zapatería Sarandí, Datasur, Only Quare, Boutique Sol, todo útil, Tecnos en la línea de accesorios, electromuebles, en todo lo que es, Molería, Bazar, Zapatería, Tienda, Sherwin William, Telma y Luis, De Salón, Chelos y Chelitos, Tuilo, Óptica Libertad, Velázquez Repuestos, y Ferretería Durán en Pintura Zinca, tenemos un 15% de descuento y en algunas marcas de herramientas eléctricas tenemos el mismo descuento, o sea que es una invitación también a los clientes que los jueves, viernes y sábado comprando con tarjeta Creditel tienen todos esos descuentos en todos los comercios de acá de Libertad, comercios de todos, que todos vamos todos los días, o sea, es un beneficio que es muy palpable y que todo el mundo puede acceder a él. Bueno, Pablo, lo importante también recordarle a la gente cuáles son los requisitos, qué se necesita para poder tener la tarjeta Creditel. Sí, justamente también estamos en un momento que tenemos la promoción de que solo con la cédula se puede acceder a la tarjeta, obvio que cuanto más comprobantes el cliente presenta, mayor es el límite de crédito al que puede acceder, pero solo con la cédula tenemos un año gratis de costo, o sea, un año sin costo para que la gente pruebe la tarjeta, vea que todos estos beneficios son muy buenos y que son verdad además, que es una realidad. Y bueno, después puede seguir con la tarjeta o si hay algo que no le convenza, no vamos a hacer ningún problema, puede volver cuando quiera también. Gracias. 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 Gracias.